No estás triste Por lo que pasa en esta noche Me dejó por mí y yo Quieres bajar cuando se hace dorado Por lo que pasa en esta noche ¿Por qué no sabes lo que hiciste conmigo? 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 ¿Por qué no sabes lo que hiciste? ¿Por qué no sabes lo que hiciste conmigo? 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 ¿Por qué no sabes lo que hiciste conmigo?